Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Y algo me quieres contar No dudes que yo estaré Donde haya más soledad Donde nadie se entere Que te perdí de verdad No dudes, allí estaré Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Y quieres saber de mí Camina y me encontrarás Entre las sombras de ayer Entre mi gran esperanza Que no ha dejado Los dos Si no en aquella capilla Donde juramos Allí delante de Dios Nunca decirnos más Adiós Búscame donde veas Huellas de mi canto Donde nunca imagines Que estuve aquí Si no en aquella capilla Si no me encuentras Conciente Que estoy ausente Es que tal vez me perdí Cuando no supe más De ti Búscame donde veas Las huellas Las huellas de mi canto No te nunca imagines Que estuve aquí Si no me encuentras No pienses Que estoy ausente Es que tal vez me perdí Cuando no supe más De ti Es que tal vez me perdí Cuando no supe más De ti No me encuentras No me encuentras No me encuentras